Que digo el chico, tiene mazo tablas, maneras, de veras, vestidos frescos Ya lo sabes lo que digo, suelto peste porque a peso verás Así lo hago, soy el puto crack, después va a rimar el J, ese que se sigue Ya verás, ya verás cuando se ponga, lo sabe todo Madrid Toda zona en el de este, el centro y que se ponga Y que se ponga, y que se ponga, tienen los vascos que con cara de derrota Pero da igual, porque vamos a pulir al Barcelona Ya lo sabes, el Madrid es mejor de toda la zona Española, sabes como lo cuento, así lo digo simplemente Dale, dale Sigue tú Hey, hey, da igual la Copa del Rey, no estoy viéndola Hace tiempo estuve yo viviéndola, mi hermana curraba de hace falta Y me coló en la zona VIP, dije Cañizares, dale un click a la cerveza Me tomé una a su lado, y al de su mujer F117 con los cabrones de ayer, de hoy y de mañana Con la LBF Crew hasta la muerte, hijos de puta, tienen suerte Rapeamos aquí tranquilamente, hacemos aquí la F después La hijos de puta, tienen suerte, mira la F como suena Mujeres, que tal estáis, estamos aquí partiendo esta verbena Quédanos a tomar una copa con nosotros, somos los otros Nos vamos a dejar claros los rostros, veis, hijos de puta ¿Dónde están los forrouses? Te lo bebes y después toses No hay nada ya No hay nada